Buenas tardes con todos. Soy Anette Gutarra, integrante del equipo organizador del CONICA 2021. Agradecemos su presencia en el primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Hoy nos acompaña la bióloga Ana Zucchetti, presidente de Periferia, bióloga especializada en gestión ambiental. Ha trabajado más de 20 años en la cooperación internacional, las ONGs, la empresa privada, la municipalidad de Lima, con temas relacionados en gestión ambiental urbana, infraestructura natural, parques y espacios públicos, ciclo urbano del agua. Ha diseñado y ejecutado una cartera de proyectos de más de 100 mil millones de dólares en temas de infraestructura natural y parques para la ciudad de Lima. Fue presidenta del Servicio de Parques, SERPAR, y miembro del equipo de plan urbano de Lima y Callao. Entre el año 2015 y 2017, fue decana de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Científica del Sur y es ex asesora del viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Minam. También ha participado en consultorías para la elaboración de proyectos en temas de gestión ambiental con FAO, la ONUDI, Banco Mundial, CAF, el PNUD y la cooperación británica y canadiense. ¿A quién moderará la conferencia plenaria 4? ¿A quién le cedo el uso de la palabra? Muy bien. Muchas gracias, Janet, y muchas gracias al Colegio de Ingenieros para invitarme a moderar el debate de hoy de este Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales que organiza tan acertadamente el Consejo Departamental de Lima del capítulo de Ingeniería y Ciencias Ambientales del Colegio de Ingenieros de Perú. Cuando Janet presentaba mi currículum, puso unos cuantos ceros adicionales al portafolio de inversiones que promovimos desde la municipalidad. Fueron 100 millones, no 100 mil millones. Nos hubiera gustado que fueran 100 mil millones. Habríamos cambiado toda Lima y quizás parte del Perú. Pero bueno, gracias, gracias, Janet, y gracias al Colegio de Ingenieros por tan profusa presentación. Hoy día, esta tarde, más bien tenemos un tema muy oportuno, muy, yo diría, urgente, y que a pesar de la urgencia, quizás todavía no encuentra los canales adecuados para convertirse en normas obligatorias en nuestro territorio nacional, que es el tema del ordenamiento territorial y ambiental y su vínculo con las oportunidades. Primero, las palabras de apertura a cargo de la señora Ana Garay Rodríguez, directora general de ordenamiento territorial ambiental del Minam, y seguidamente tendremos dos ponencias, una a cargo de Leonardo Izquierdo Montoya, que después presentaré, y del ingeniero Gil Scatena, o Scatena, después Gil nos dices bien cómo pronunciar tu nombre, y un panel de cinco profesionales desde las disciplinas de la arquitectura, la geografía y la ingeniería que comentarán las ponencias magistrales, y en general espero que podamos tener un lindo debate sobre los desafíos de lograr cierto nivel de consenso básico sobre la necesidad de un ordenamiento territorial y ambiental claro para nuestro país. Sin más preámbulo, entonces yo quisiera presentar a Joana Garay Rodríguez, que como mencioné es directora general de ordenamiento territorial y ambiental de Minam, que es también abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene un magíster en Derecho Ambiental por la Universidad de Andalucía de España, y tiene mucha experiencia, más de 15 años, en la administración pública, y el sector privado, trabajando diversas iniciativas, también con apoyo de la cooperación internacional. A ti entonces, Joana, para las palabras de apertura, y esperamos que nos pueda poner un poco en contexto cómo va nuestro país en el tema de ordenamiento territorial y ambiental, y qué está haciendo el Minam en este momento. Muchas gracias. Y tienes cinco minutos. Muchísimas, muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima, a este capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, por esta iniciativa tan importante desde la parte académica, que creo que va a nutrir muchísimo a la conferencia plenaria que nos toca el día de hoy, que es Ordenamiento Territorial, Ambiental y Desarrollo Productivo. Quisiera saludar a la vez también a la decana, a la señorita titular de la cátedra, perdón, a la vicedecana Nacional de Colegios de Ingenieros del Perú, a la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, de manera especial, igualmente a Ana como presidenta de Periferia, y además por toda su experiencia en estas temáticas, a los ponentes internacionales que van a acompañarnos el día de hoy, así como a los panelistas y a todos los participantes. Quería expresar el saludo desde el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, a partir de nuestra querida Viceministra Luis Elena Guinán, quien finalmente ahora pues está también muy de la mano con todo el equipo nuestro en el Viceministerio, trabajando los encargos que nos tocan, y uno de ellos justamente es el del Ordenamiento Territorial Ambiental. Yo quisiera señalar, voy a tratar de ser breve, porque los tiempos iguales sabemos que son cortos, pero creo que es muy importante tener en cuenta que la gestión del territorio descansa principalmente en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Ello a partir de las leyes orgánicas que les han asignado las competencias ya desde el establecimiento de estas normatividades, de este marco jurídico que los habilita para la gestión del territorio. Sin embargo, los sectores del Poder Ejecutivo, que somos varios, también somos los que generamos, producimos y trabajamos conjuntamente con los gestores del territorio los diferentes instrumentos del ordenamiento territorial. Y ese es un elemento central que creo que, si bien todos lo tenemos en cuenta, a veces es justamente para toda esta articulación de cómo es que se definen, digamos, o se genera la planificación sobre el uso del territorio, es importante tener en cuenta los tres niveles de gobierno y cómo es que todos nos articulamos en estos roles multisectoriales y que a veces son bastante complejos de ejercer en el territorio. La planificación sobre este territorio efectivamente es un proceso que debe ser anticipado para una toma de decisiones para esas acciones futuras. Sin embargo, sabemos que esos escenarios muchas veces no se dan porque ya nos encontramos con una serie de usos y aprovechamiento que se dan en el espacio. Entonces, lo que toca pues es justamente empezar a tener un proceso concertador para alinear no solamente las potencialidades y las limitaciones del territorio, sino también establecer, digamos, todos aquellos aspectos que puedan hacer de que tengamos lo que hablamos mucho en el Ministerio, que son los territorios sostenibles. Entonces, así, este ordenamiento territorial y en el caso del enfoque ambiental que se incorpora al mismo, es un instrumento que forma parte de la política del ordenamiento territorial y este proceso justamente está orientado a esta definición de criterios e indicadores ambientales para finalmente poder dar la asignación de estos usos y la ocupación ordenada del territorio. Lo que les estoy diciendo es un poco lo que ya recoge la Ley General del Ambiente vinculado al ordenamiento territorial ambiental. Rápidamente para comentarles, a partir de un instrumento bastante relevante que se ha venido trabajando durante todos estos años, que es la zonificación ecológica y económica, que finalmente a la fecha el territorio nacional cuenta con el 58.8% de información estratégica que identifica justamente lo que señalaba hace un momento, las potencialidades y limitaciones de este territorio, a partir del cual los gestores del territorio, es decir, gobiernos regionales y locales, promueven estas inversiones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la gestión integral del territorio en beneficio de los que están efectivamente en el territorio que es la población, la ciudadanía en general. Y para todos aquellos que están ejerciendo, digamos, los diferentes usos en los espacios en el territorio. Esta herramienta es un proceso integral bastante dinámico y flexible, justamente para identificar estas alternativas, considerando efectivamente estas potencialidades y limitaciones, pero no solamente incorpora el criterio físico, el criterio biológico, sino también debe incorporar el elemento social, el elemento económico y el elemento cultural, que son muchas veces determinantes en el territorio, que son esenciales justamente para poder orientar o poder también concertar, ponerse de acuerdo sobre estos espacios. Y a partir de esta información, pues se puede lograr esta promoción y también, por qué no, orientar la inversión pública y privada en beneficio de todos los actores que están en el territorio. Entonces, el Ministerio del Ambiente viene trabajando con diversos actores de nivel nacional y subnacional para articular, si bien la zonificación ecológica y económica, pero también otros instrumentos vinculados al manejo integrado de la zona marino-costera. Pero respecto a la zonificación ecológica y económica, venimos trabajando ¿no? Esta articulación justamente con los planes de desarrollo concertado, con los planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano, entre otros. ¿Para qué? Para justamente fortalecer esta gobernanza, la implementación de estas políticas públicas, la priorización de proyectos para el cierre de brechas que tenemos justamente vinculados al desarrollo integral de nuestros territorios. Y también para desarrollar actividades preventivas que reduzcan el riesgo y la vulnerabilidad de la población frente a los fenómenos naturales. Entonces, dicho esto, pues hay como ustedes conocen también una política nacional del ambiente que en este momento está tratando de pasar a una actualización bastante retadora para articularse a los objetivos de desarrollo sostenible y también para incorporar de manera tangible los servicios que en este caso la política nacional del ambiente tiene y que están vinculados también a los demás sectores. Dicho esto, pues quisiera... Sí, dicho ya. Sí, muchísimas gracias. Estaba ya terminando y eso sería todo. Muchas gracias por esta invitación y por este espacio. Gracias, Ana. Bien, gracias. Disculpa por la interrupción abrupta y gracias por tu marco. Me quedé con la duda y dejo ahí las preguntas. Quizás si sigues acompañándonos en el transcurso de la tarde, quizás en el panel te podemos dar un par de minutos, pero sobre lo que está haciendo la PCM, que también tienen competencias en la materia y cómo se está articulando con el Ministerio del Ambiente. Y sí tenemos la perspectiva de poder aprobar en el mediano plazo una ley de ordenamiento territorial para el país. Bueno, dejo esa pregunta para después y ahora entramos de lleno a la primera ponencia que se titula Gobernanza para el Desarrollo Sostenible desde una visión territorial que está a cargo del PhD Leonardo Izquierdo Montoya, titular de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible de Ecuador, también decano del área administrativa de la UTPL Ecuador, economista por la Universidad Técnica Particular de Lojas, ex doctor PhD de la Universidad Técnica de Dresden, Alemania y director de planificación del municipio de Lojas, Ecuador, y miembro activo de la red ecuatoriana de ciencia regional. Bienvenido, Leonardo, y gracias por estar con nosotros y a ti el micrófono y la palestra. Muchísimas gracias, Ana. Muy buenas tardes con todos. Un saludo cordial y efusivo a la hermana República del Perú. Qué importante poder estar en este tipo de espacios compartiendo temas que nos atañen a todos en la región y sobre todo en países tan amigos, tan vecinos y realmente con tantas situaciones muy similares. Es verdad, el día de hoy voy a comentar, voy a conversar con ustedes en el corto tiempo que tenemos sobre lo que es la gobernanza para el desarrollo sostenible. Voy a proceder a compartir mi pantalla, entendiendo que lo que queremos conseguir con este término es poder ir hacia una dimensión del desarrollo. Nosotros siempre estamos tratando de alcanzar conceptos y definiciones, tratamos de entender qué es lo que significa alcanzar la sostenibilidad y en este gran conflicto de intereses que hemos tenido a través de los tiempos, no hemos tenido claridad y no hemos podido llegar a alcanzar. Entonces, resulta importante hablar de esta gobernanza, qué implica la gobernanza para alcanzar esta sostenibilidad, siempre entendiendo la visión de territorio. Entonces, voy a tratar de explicar en este tiempo que tengo algunos temas importantes. Empezaré con la definición de una problemática y una justificación. Quiero y deseo poner la contextualización del tema, porque tenemos, creo yo, mucha gente que nos está escuchando de diferentes áreas del conocimiento y es importante tener una contextualización general. Me gustaría hablar del territorio como escala sostenible, con algunas definiciones. Entender la gobernanza transformadora hacia la sostenibilidad para ir culminando con el concepto de territorio, gobernanza y desarrollo sostenible. Y en la primera parte de mi ponencia, empezaré hablando de la problemática, ¿no? A nivel del mundo ya sabemos cuáles son los problemas que tenemos hoy en día, pero creo yo que están muy bien explicados desde una visión de clima, de ciudades, de vida silvestre y de océanos. Aquí algunos datos importantes de lo que significa la crisis ecológica de la Tierra y lo que se ha venido dando a través de los tiempos a escala mundial. Para poder entender esto de mejor forma, creo yo que este gráfico a mí me lleva a una valoración importante a nivel mundial. Entender que, por un lado, el crecimiento económico, cuando lo vemos, el crecimiento económico entendido es una visión del crecimiento del Producto Interno Bruto, siempre tiene una aceleración constante, ¿no? Es más, en pleno año 2021 seguimos hablando de que, por ejemplo, nuestra región, la caída en el año de pandemia, 2020, será aproximadamente de 8 puntos porcentuales del PIB, según datos del Fondo Monetario Internacional. Es decir, seguimos hablando del Producto Interno Bruto como uno de los indicadores más potentes del crecimiento. Sin embargo, a la vez, podemos observar que estos países que tienen su Producto Interno Bruto en tendencia creciente, con una valoración ahora mismo que posiblemente el liderazgo lo deja a los Estados Unidos y pasa a ser de China, son aquellos también que tienen gran compromiso con la humanidad y son aquellos que están generando mayores residuos y mayor contaminación. Es decir, el modelo entendido desde una disyuntivo económica ambiental realmente está teniendo grandes problemas y no han sido resueltos a la actualidad. Por ejemplo, actualmente 56% de la población global vive en ciudades, que es uno de los temas que había abordado al inicio. Actualmente se tiene más de 4 mil millones de personas y se incrementaría aproximadamente a 5 mil millones en el 2030 respecto de los problemas que tenemos en el mundo y los que estamos abordando a niveles de complicaciones. América Latina tiene cerca de un 81% de personas que viven en ciudades y en Ecuador, por ejemplo, que es el país, mi país de origen, el 70% de la población está viviendo en ciudades. ¿Qué significa esto? Esto significa que el territorio tiene que ser dimensionado y valorado con una visión distinta. Cuando estamos hablando de sostenibilidad y cuando estamos hablando de planificación y ordenamiento territorial, debemos entender cuál es la visión mínima que nos permite o nos va a permitir en el mediano plazo alcanzar este concepto tan ansiado. Y por eso yo creo y estoy claro en que la visión del territorio es fundamental. Pero ahora quiero dejarles un poquito a ustedes con esta intriga, no es muy, no tengo el tiempo para explicar todo y tal vez en una ronda de preguntas, pero cuando hablo de la visión del territorio, estamos pasando de una visión del territorio física a una visión del territorio líquida. Aquí podemos observar algunos ejemplos de lo que ha sido Múnich, lo que es Múnich, lo que es Barcelona, de lo que es San Francisco, pero cuando nosotros vemos la visión líquida del territorio en donde el mundo digital está marcando cambios y retos respecto de la situación actual, podemos observar que los territorios físicos pasan a ser distintos desde una visión líquida. ¿Qué quiero decir? Que el mundo no puede quedarse con la simple planificación y ordenamiento que hemos tenido tenido hasta el momento, sino debemos ir a un concepto físico y líquido del territorio donde las variables se están coexistiendo y se están moviendo muy rápidamente. Esto, obviamente, pospandemia todavía se vuelve más dramático y más complicado. Por ejemplo, en el Ecuador, donde conozco la información de primera mano, observamos algunos datos que son realmente preocupantes. Ecuador cerca del 70% de la población ecuatoriana vive en zonas urbanas. Tres ciudades llevan el 35% de nuestra población. Sigue habiendo grandes concentraciones. Existe pérdida de 1.8% de bosques naturales cada año. Ecuador mantiene una emisión de kilotoneladas de CO2 extremadamente alta en la atmósfera. La pobreza del país, en vez de disminuir, tiende a aumentar un 25-26%, que pospandemia, si los ingresos caigan un 20%, según datos del Observatorio Regional de la UTPL Ecuador, posiblemente esta pobreza llegue a un 34% en un par de años. Asimismo, los alimentos son desperdiciados en un 30% y la energía del Ecuador, en su mayoría, es no renovable. Esta información, creo yo, que como introducción es importante para todos nosotros, porque nos nos ubica en el escenario en el que me gustaría abordar el concepto de gobernanza para entender la base importante de cara a una planificación territorial sostenible. Es decir, hablar de gobernanza hacia la sostenibilidad. Para eso es muy importante entender las definiciones mínimas. Cuando estoy hablando de esta insostenibilidad del modelo, me estoy refiriendo a tres dimensiones elementos elementalmente activas. La dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica, entendidas desde puntos de colapso crítico. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la inestabilidad política, la pobreza, los conflictos, la migración, el cambio climático, la depredación de recursos, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y desde la dimensión económica, inequidades, colapso, depresiones y recesiones. Este gráfico era un gráfico basado en Steve en 2015, pero pospandemia está tan actual como en 2015, en el año 2021. ¿Qué tiene el mundo? El mundo hoy en día tiene un concepto de altísima complejidad y altísima incertidumbre. En este contexto estamos viviendo y es en el cual nos estamos desarrollando. Asimismo, cuando quiero hablar de gobernanza, debo entender cuáles son los elementos de esta crisis. Y claro, hay cuatro elementos de esta crisis que están basadas o que son totalmente sólidos o fundamentales que debemos abordar. La crisis económica, alimentaria, medioambiental y energética. Pero a mí me gusta a estos sumarle un contexto que creo yo que tiene mucho que ver con las decisiones que el mundo tiene. Y claro, de esta escala mundial, poderlo llevar a una escala territorial. Me refiero a los elementos de crisis política. Entonces viene una pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Hacer una transición o hacer una transformación del modelo basado en el concepto de gobernanza? Pues yo les voy a decir a ustedes que las dos cosas son necesarias. ¿Cómo? A través de un proceso de transición hacia la transformación. Nuestra región, yo me refiero a los países vecinos, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, entre otros, no logramos todavía entender este concepto porque no estamos claros en el modelo de transición. ¿Qué transición debemos hacer para llegar a esta transformación en el esquema de gobernanza? Y por eso voy a sujetarme nuevamente al concepto inicial del concepto Crutland en el 87, en 1987, cuando nace el esquema de sostenibilidad, entendiendo las tres dimensiones que coexisten. Sin embargo, creo yo que en nuestra región va un poco más allá y la dimensión institucional toma mucha fortaleza por la debilidad que tenemos en el marco jurídico. Douglas North en los 90 escribió su artículo importante llamado Instituciones y nos deja en el mundo la base institucional para alcanzar el desarrollo económico. Y claro, hoy en día y en nuestros países, tenemos una quinta dimensión que me encanta hablarla porque esta tiene que ver con la dimensión cultural. Entender la cultura también como parte de este ecosistema donde, obviamente, vamos a hablar de sostenibilidad. Luego de entender y pasar desde la problemática, entender las definiciones contextuales y los términos en los cuales voy a abordar esta charla, pues vamos a hablar ahora sí del concepto territorio. Y el territorio desde una visión física y desde una visión líquida para poder hacer la transformación, entendiendo que la transición que necesita este modelo es elemental. Entonces, para esto vamos a observar un concepto muy interesante desde la dimensión del desarrollo rural, donde yo tengo una especialidad, y creo yo que esto es la base de entender los territorios desde la escala sostenible. Entender que hay un concepto institucional en el centro, estas reglas del juego. North decía el coexistir, las reglas formales y las reglas informales, que mucho tienen que ver con la dimensión cultural también que tienen nuestros territorios. Entonces, si nosotros logramos entender que el desarrollo no se tiene solamente desde cuatro dimensiones o tres dimensiones, sino hay cinco dimensiones trabajando con una base en el concepto institucional, creo yo que las cosas podrían tener un mejor circuito hacia alcanzar esta financiada sostenibilidad. Y obviamente, aquí este es un concepto desde la línea rural, pero creo que es muy interesante entender los inputs y los outputs en este esquema básico del territorio, donde el conocimiento juega un papel fundamental para hacer el proceso de transformación. Pero para poder hacer esta transformación, la transición tiene que darse entendiendo el contexto. Esta es una de las grandes debilidades que solemos tener en países como los nuestros. No entendemos los contextos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solemos tomar un modelo internacional, lo metemos en nuestra realidad y creemos que este modelo va a funcionar. Y eso es equivocado. Para nosotros hacer la transición hacia la transformación, entendamos el contexto. ¿Qué es nuestro contexto? Nuestra diversidad cultural. Entendamos nuestra realidad económica. Entendamos nuestra realidad social. Valoremos nuestra identidad cultural y entendamos que la base y la dinámica institucional en países como nuestro realmente deja mucho que desear. Pero para poder llegar a hacer esta transición, es necesario tener una visión donde obviamente las Naciones Unidas nos trazaron los objetivos de desarrollo sostenible. Pero estos objetivos de desarrollo sostenible deben estar articulados a los objetivos que tengamos en los diferentes escalas de gobierno. Y allí es donde lo importante y es saber diferenciar y articular desde la visión país a la visión territorial. Pero no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Si nosotros logramos entender que la base del desarrollo es el actor local o el desarrollo local, vamos a cambiar el proceso y la dinámica entendiendo el esquema de gobernanza. Es decir, vamos a basar en el territorio que no es geopolíticamente hablando la base. Debemos romper la dimensión geopolítica y basar el territorio en potencialidades. Por ejemplo, en mi país tengo algunos ejemplos de lo que llamamos mancomunidades. Es decir, la unidad de algunos, de algunas ciudades, de algunas provincias, que nos permiten trabajar en una planificación a escala territorial de nivel local. Esa sumatoria y esta sumatoria de acciones a nivel particular nos van a poder llevar a un enfoque de escala nacional o de escala luego global. Entonces, esto se vuelve muy, muy importante. Siempre entendiendo la visión de largo plazo. Y para eso existen algunos retos. La intertemporalidad, es decir, debemos manejar el tiempo, la intersectoralidad. Cuando yo hablo de esto, suele la gente decirme, pero esto es un sueño. ¿Por qué es un sueño? Cuando hablo de gobernanza a escala sostenible, siempre les digo y les hablo de las cuatro patas de la mesa. Hablo del sector público, el sector privado, la academia y la sociedad en general, a través de sus colectivos u organizaciones. Si los cuatro pueden generar agendas en territorio, a nivel local, las cosas van a cambiar en la estructura de un país. Y para eso, les voy a dar la clave, porque muchos me dicen, pero esto es imposible. Hay una clave, que es metodología. Por ejemplo, yo estoy aplicando ya Design Thinking a escala social y estoy seguro que metodologías como estas, que a veces son de carácter empresarial, si van a escala social, van a permitir generar alianzas mínimas respecto de los articulados que tenemos en territorio para conseguir las metas que vienen en el mediano y largo plazo a otro tipo de escala. Ahí vamos a tener también la necesidad de la interescalaridad, los niveles de territorio desde lo más pequeño hasta lo más grande, y el juego de actores, que siempre deben buscar un interés común. Pero aquí, como la lámina anterior lo decía, y esto me había olvidado, perdón, es necesario el liderazgo público. El liderazgo público se vuelve elemental para poder tener los resultados que queremos conseguir. Y obviamente aquí debemos entender, como ya lo decía Stephen, en el mundo de la incertidumbre y la complejidad, debemos tener variables causalmente conectadas en ciclos de retroalimentación. ¿Esto qué significa? Esto es el mismo modelo que tenemos cuando hablamos de Big Data, ¿no es cierto? Estas interconexiones que no tienen dos o tres dimensiones, sino tienen múltiples dimensiones. Cuando hay múltiples dimensiones, hay multiactor, hay multipropósito y multiobjetivo, ¿cuál es la solución? La priorización. Y la priorización se realiza a través de metodologías. Estas metodologías conectan a través de juegos de actores y nos permiten llegar a conseguir los resultados que buscamos alcanzar, ¿no? ¿Cuál es el cuarto punto? Vamos llevándoles un poquito en lo que he venido hablando. El primer punto, un tema de problema. Segundo tema, vamos a abordar las definiciones, entendemos el territorio a escala de sostenibilidad y ahora voy a hablarles de la gobernanza para que pueda entenderse esa transformación. ¿Qué implica esta gobernanza? Implica poder integrar las dimensiones, pero también integrar la sociedad, el Estado y el mercado. Es un proceso, es un proceso político que tiene que dinamizarse. Y para esto hay una negociación, ¿no? Y hay un diseño multisectorial también de política pública y se tiene en general procesos de coalición y de conexión. Estos procesos nos van a permitir entender primero la dimensión de la polity, que es el marco institucional, las reglas formales e informales, luego la visión de la politics, que debemos entender esta política electoral que lastimosamente en nuestros países juega un papel fundamental y a veces le tenemos miedo, debemos insertarlo, para que termine siendo la decisión de la policy, la aplicación de política pública con eficiencia. Aquí les voy a mostrar el efecto cobra, ¿no? Lo que tenemos en la India cuando se quería intervenir el problema que tenía la sociedad en aquel momento. Había una intención, teníamos una sobrepoblación de cobras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se intentó hacer? O sea, necesitaba eliminar las cobras. ¿Cuál fue la solución de política pública? Se empezó a pagar por cada cobra que se entregaba casada, ¿no es cierto? ¿Y cuál creíamos nosotros que tenía que ser el resultado? ¿La disminución de cobras? Pues no. Lo que hizo la sociedad fue que generó, en este caso, fincas de crianza de cobras para poder ganar más dinero. Entonces, ¿qué quiero decir? A veces el objetivo de política o lo que busca la sociedad con el proceso de gobernanza para la sostenibilidad no siempre tiene el impacto adecuado si no generamos una real sinergia entre estas tres bases del desarrollo sostenible. La dimensión de la polity, la politics y la policy. Y para finalizar, respecto al tiempo, creo que estoy bien con el tiempo, creo que es importante manejar el concepto ya unido, ¿no? Entendiendo lo que es el territorio sostenible, entendiendo la importancia de la gobernanza y entendiendo que para alcanzar ese tan ansiado desarrollo, debemos hablar del concepto territorio. O sea, esto es elemental. Entonces, para que encontremos la gobernanza, necesitamos, bueno, para que encontremos el desarrollo, necesitamos un principio de gobernanza que permita tomar decisiones, obviamente, para alcanzar las soluciones viables. Pero para eso existe una gran necesidad de participación. Pero la participación no es de masas. Yo tuve la oportunidad de ser director de planificación de un municipio en el país y cuando hablábamos de participación ciudadana, lastimosamente lo que se solía hacer es que venía la masa, mientras más masa, mientras más gente haría las decisiones, aparentemente eran mejor tomadas. Y eso es equivocado. Yo sí creo que la verdadera participación tiene que ir con un concepto similar al que Kanji y Gritwood lo hicieron en el 2001 en el ámbito cultural, ¿no? Hablaba de personas que eran parte del proceso de aprendizaje de sus necesidades y capacidades y que actúan en conjunto para alcanzar su propio desarrollo. Entonces, lo que queremos decir es que la sociedad debe hacer participación, debe conectarse a través de procesos y metodologías, como fue lo que dije hace un momento. Estas metodologías nos permiten alcanzar el objetivo, pero con representantes importantes de cada uno de los medios que se encuentran en la colectividad. De esa manera podemos hacer agendas que nos permitan alcanzar gobernanza y que nos permitan alcanzar el desarrollo sostenible. Obviamente, aquí están los actores que ya les mencioné hace un momento. Hay una coproducción de conocimiento, hay un desarrollo de capacidades y hay un soporte de articulación y cadenas y de networking para alcanzar esta innovación sostenible. Esta innovación sostenible sí genera procesos dinámicos de coexistencia. Entonces, ¿cuáles son estas características de la buena gobernanza? Creo que es importante citar estas características. Una primera característica es la participación, en donde debe haber una inclusión y legitimidad de los representantes, ¿cierto? Si vamos a hablar de movilidad sostenible, si vamos a hablar de articulación entre los ejes urbanos y los ejes rurales, deben estar quienes representan esta dinámica en los procesos de gobernanza. Entonces, los procesos participantes. Esto es fundamental. Luego, hablar de coordinación. ¿Qué significa? Claridad en los roles, responsabilidad y competencias en cuanto a los derechos de cada actor, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, la consistencia y para eso necesitamos la metodología. Información, y esta es una de las carencias relativas en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a veces se toma decisiones sin la información para hacer planificación. Entonces, es interesante entender que la información y ya en el data análisis, ¿no? Cuando existen esta múltiple dimensionalidad para la toma de decisiones en los esquemas de priorización que había hablado hace un momento. Yo siempre tengo conflictos con algunos colegas economistas. Mi formación es economista, aunque tengo un doctorado en medio ambiente y menciona desarrollo sostenible. Pero cuando yo hablo de estos temas, siempre todos me dicen tu Agenda 2030 o la Agenda 2030 con la que tú trabajas es una ilusión, ¿no? Es una utopía. Entonces, yo la respuesta que doy siempre es verdad. Posiblemente cuando quieras tomar toda la agenda, sí, porque estás hablando de 196 metas, estás hablando de un montón de temas ahí indicadores. Pero ¿qué es lo importante ahí? Lo importante es entender la priorización, la selección y la agenda para poder lograr objetivos de corto, mediano y largo plazo y valorar con indicadores que le permitan a uno entender si el avance del territorio ha logrado el resultado que está buscando. Para eso también necesitamos acuerdos entre los actores, rendición de cuentas en los esquemas, pero formales, no estas rendiciones de cuentas que a veces se realizan solo por eventos, no, no. Y cuantitativas, que valoren resultado. Y obviamente una adaptabilidad para poder llegar a cumplir ese. Sí, con esto termino justamente. Con esto termino. Sí, con esto termino. Muchas gracias. Y con esto termino. Lo que he dicho ya tiene un ejemplo y un ejercicio en el país. Lo hemos hecho a través de Loja Sostenible 2030, en donde el sector público, privado y la academia tienen un mecanismo de cohesión liderado también por un proyecto y programa llamado Smartland y Catera Unesco. Si lo quieren, podemos adjuntar al final. Y como conclusiones, dimensiones del desarrollo, elementales, territorios integrales con una propuesta sistémica y compleja, política integradora y holística, una coordinación multisectorial, gobernanza clave con metodología y liderazgo colectivo, gestión del conocimiento y construcción de capacidades importante, marco de priorización y participación ciudadana. Y con esto cierro, las ciudades intermedias son aquellas que pueden buscar o alcanzar el territorio sostenible que todos tratamos de conseguir. Muchísimas gracias. Y creo que llegué justo, Ana, con el tiempo. Gracias. Bien, agradecemos su participación. Agradecemos su participación al PhD Economista Leonardo Izquierdo Montoya. Bien, en estos momentos la bióloga Ana Zucchetti tiene problemas de conexión. Así que vamos a ver las preguntas que nos han formulado los participantes en este evento respecto a la ponencia. Bien, José Díez nos pregunta o nos da la pregunta y nos dice, con la actual función del ordenamiento territorial ambiental, ¿qué tan vinculantes es el MINAM en los planes de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica en los gobiernos regionales y locales, sabiendo que ahora la OT, lo lleva el vice ministro de gobernanza territorial de la PCM y también dice, ¿cuáles han sido las funciones específicas que ya dispone el MINAM? ¿Nos podría dar una pequeña definición de la OT y qué es un nuevo término? A ver, bueno, en principio les tengo que comentar que yo soy ecuatoriano, no conozco el proceso con la administración que tienen en el vecino país Perú, ¿no? Entonces entiendo que la consulta va muy específica a la forma de organización del país Perú, pero yo quisiera aquí más bien exponer la necesidad de la unificación de agendas. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en los países es que no logramos unificar agendas a diferentes escalas. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de una visión de territorio, por ejemplo, les voy a compartir lo que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, nosotros teníamos una Secretaría Nacional de Planificación, que era la encargada de manejar las agendas a escala nacional. Entonces el gran problema era que la propuesta que tenía el país no se daba de nivel territorial, ni de niveles locales, sino de nivel país. Entonces la agenda se lanzaba y cuando el territorio quería generar sus propias condiciones, quería generar sus propias propuestas, quedaba ahogado porque no podía hacer absolutamente nada. Tenía que ceñirse a una agenda nacional en una Secretaría Nacional de Planificación. En el mediano plazo esto fue abolido, ahora mismo por la reducción del estado ecuatoriano, fue abolido completamente, pero nos hemos quedado sin una Secretaría de Planificación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Por un lado estábamos atados muy fuertes a condiciones país, y luego cuando se elimina esta condición país, por el otro lado en cambio nos hemos quedado sin una agenda nacional. Entonces, son dos extremos. Lo importante sería que nosotros entendiéramos que la agenda nazca desde los sectores locales para que con esa unidad local pueda alcanzarse una dinámica nacional, entendiendo que los procesos de gobernanza se anclan en procesos metodológicos importantes. Vióloga Ana, disculpe, ¿podría confirmarnos su audio, por favor? ¿Se le escucha un poco entrecortado? Bien. Entonces, vamos a continuar con el evento del día de hoy. Con la segunda ponencia, en esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Gil Escatena, coordinador de Planeamiento Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Sao Paulo, Brasil. Coordinador de la Coordinación de Planificación Ambiental de la Secretaría de Infraestructura y Ambiente del Estado de Sao Paulo, licenciado en Turismo por la Universidad de Anembi Morumbi, Sao Paulo, Brasil. Máster en Planificación y Gestión Territorial de la Universidad Federal de ABC de la UFA, Sao Paulo, Brasil. Y profesor de Gestión Ambiental. Damos pase al ingeniero Gil Escatena. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Quería agradecer el convite por el gobierno del Estado de Sao Paulo. Y lamentablemente no poder hablar bien, correntemente, el castellano. Esta lengua tan presente, tan importante en América Latina, este continente que nos hace hermanos. Espero que mi portugués sea comprensible para todos y que consiga mantener el nivel de las presentaciones. A mi palabra va a encontrar muchas similares con la palabra que me antecedió, del Leonardo, a quien agradezco, desde el punto de vista de lo que estamos haciendo en Sao Paulo. Entonces, lo que presento, lo que venho a hablar para ustedes, es un poco de la experiencia del zoneamiento ecológico-económico del Estado de Sao Paulo, que es un instrumento de planejamiento territorial para la sustentabilidad y que Sao Paulo, por primera vez, intenta crear, realizar e implementar. Esta política de diseñamiento ecológico-económico del Estado de Sao Paulo está prevista en la legislación ambiental de meio ambiente. Creo que todos ustedes conocen un poco del Brasil. Temos ahí una forma de división administrativa aquí en Brasil, que es el gobierno nacional, la Unión, que tiene una serie de incumplencias legales. Los gobiernos estaduales, son 27 estados en Brasil, Sao Paulo es uno de ellos. Y los municipios, que el Brasil tiene cerca de 5 mil municipios, el Estado de Sao Paulo tiene 645 municipios. Entonces, esta relación federativa, Unión, Estados y municipios, cria ahí, lo que lo Leonardo también estaba comentando, la necesidad de una coordinación, de un diálogo entre las políticas de territorio. Y esta política ambiental, que es una de las políticas de responsabilidad territorial, existe en Brasil desde la década de 1980. Y prevé el zoneamiento ecológico-económico como instrumento desde entonces. La propia Constitución Federal, la Constitución hoy válida en Brasil, la quarta Constitución de nuestra historia, la Constitución Democrática, pós-ditadura militar, creada en 1988, la trae también a incumbencia de las políticas ambientales entre Unión, Estados y municipios, fortalecida en nuestra Constitución Estadual y en nuestra política estadual de medio ambiente. Hay también el decreto federal brasileño, que disciplina el zoneamiento ecológico-económico, en una visión aún de planejamiento territorial de la década de 1970 y 1980. De zoneamientos que eran esperados para serem feitos de forma impositiva, en una política de regulação muy fuerte del territorio, de lo que llamamos en la política ambiental de comando y control, que es lo que hemos revisado en Brasil, ahora de forma irresponsable por algunos gobiernos, ahora de forma esclarecida y reflexiva, que es el caso del zoneamiento ecológico-económico del Estado de São Paulo. Y la política estadual de mudancias climáticas de 2009, que coloca el zoneamiento ecológico-económico como una de las principales políticas para combatir las mudancias climáticas en São Paulo. Aquí, entonces, hay un mapa del Brasil, con los 27 estados existentes en el país. Ahí tenemos aquí el estado de São Paulo. Creo que da para ver aquí el estado con el SP. Somos uno de los estados. Los estados en verde son aquellos que ya tienen zonamiento ecológico-económico. Valendo lembrar que el zonamiento ecológico-económico en Brasil se inicia pelos estados de la Amazónia Legal. Toda esta parte verde hachurada. Y que, en aquel momento, en la década de 1990 y los años 2000, en una expectativa de que este instrumento pudiese equilibrar el desarrollo de estos estados con las expectativas de desarrollo económico. Las experiencias del zonamiento ecológico-económico en Brasil no Brasil no son las más exitosas. Vale lembrar que aquí, en nuestra legislación brasileña, el municipio es el principal titular del uso y ocupación del solo. Es el que tiene la incumbencia de hacer los planos directores y la ley de uso y ocupación del solo. Y los zonamientos ecológicos-económicos estaduales, y incluso el nacional, que nunca salió, siempre intentaron dialogar con esta realidad de un gobierno regional poder ayudar a organizar el desarrollo territorial que es de tan base municipal en Brasil. Por tanto, el Estado de São Paulo busca hacer, por primera vez, el zonamiento ecológico-económico para se igualar a los otros estados del país. En un contexto, entonces, en este contexto normativo que expliqué, pero también en una expectativa de un planejamiento ambiental de dimensión territorial. Esta es nuestra gran expectativa en este momento, en carácter general, para se generar una visión pactuada sobre el desarrollo sustentable de base territorial aquí para São Paulo. São Paulo es un estado fuerte en la Unión. 33% del PIB del Brasil sale del estado de São Paulo. Es un estado aún de mucha base industrial y de una agricultura de carácter internacional, en especial en el plantillo de cana para etanol y azúcar, y también el plantillo de laranja para exportación. Entonces, tenemos una economía muy fuerte, muy robusta, y un territorio históricamente ocupado sobre una lógica económica extensiva y intensiva de profundo impacto. 33% del PIB es aquí, 45 millones de habitantes tienen el estado de São Paulo. Lo que significa que no tener un instrumento de visión pactuada de desarrollo sustentable, multitemático y estratégico, es una gran lacuna para el estado de São Paulo. Un instrumento que pueda traer una información, como dice el Leonardo, multiscalar y multitemática, multiscalar para que São Paulo pueda se reconocer dentro del contexto de la Unión y también pueda reconocer las responsabilidades de los municipios. Para que los 645 municipios de São Paulo y las cuatro regiones metropolitanas que tenemos aquí en el estado, puedan tener una información clara para que, en su escala, puedan hacer un planejamiento responsable, ambiental, social y economicamente hablando, en la tomada de decisión. Este proceso es un proceso que alimentaría, que tiene que alimentar una gestión compartida para que la acción conjunta pueda tener un carácter estratégico, para que la gente pueda construir pactos de forma más clara, con la misma información, una información transparente, para identificar sinergias y conflitos, respetando los niveles de governanza. Y ahí vale lembrar que, cuando a gente habla de escala geográfica, mayor o menor, a gente está hablando también de escalas políticas. A mayor escala, a escala más longe del territorio es la Unión, y a más cerca del municipio. Y eso tiene que ser reconocido. Hay coexistencia con otros instrumentos de planejamiento. No podemos pensar el zoneamiento ecológico económico como algo isolado en la legislación brasileña. Las normas, en Brasil, son muy claras. Planos directores, planos metropolitanos, legislaciones ambientales y sectoriales específicas. Es importante entender el zoneamiento ecológico económico en estos ecosistemas de instrumentos de planejamiento. Y intentar vencer, progressivamente, las políticas sectoriales, que son hiper-setorializadas, que generan mucho más entropia, mucho más conflictos en el territorio, que sinergia. Y, con eso, también orientar los investimientos privados, junto a la visión pública. Y, con la sociedad civil, buscar las convergencias y dar transparencia para el control social. Hoy, esto es mucho más fácil de ser hecho de que era en la década de 1970, 1980, cuando el zoneamiento ecológico económico fue desarrollado conceitualmente en Brasil. Porque, hoy, tenemos las geotecnologías en nuestro favor, generando capacidad de transparencia y acceso a información. En la era de lo que leonardo habló, del Big Data, pero también de esa capacidad de mirar el territorio en varias escalas, de las imágenes satélites, de las informaciones, de las geotecnologías, a gente consegue, hoy, un apoyo a gestión mucho más inteligente. Y conseguimos hacer un intercambio y una actualización continua de las informaciones. Y, esta gestión fluida y más, vamos decir así, más adaptativa del territorio, hoy es mucho más viable. Pero, esto todo, buscando una seguridad jurídica de olhar territorial. Y, todo este proceso, hoy, influencia a elaboração del zoneamiento ecológico económico del Estado de São Paulo, que se pensa este instrumento de planejamiento ambiental y territorial, buscando esta capacidad, esta sinergia, para olhar el territorio a partir de sus potencialidades y vulnerabilidades, tanto ambientales como socioeconómicas. Antigamente, el planejamiento territorial y ambiental entendía que la vulnerabilidad era ambiental y la potencialidad es socioeconómica. Y no es esta la visión adecuada. Tenemos territorios que son vulnerables, social y economicamente hablando, y tenemos, en la parte ambiental, muchas potencias también. Por tanto, el zoneamiento ecológico económico tiene que partir de esta premisa que la potencialidad y la vulnerabilidad es tanto ambiental como socioeconómica. Y, a partir de ahí, tenemos tres grandes objetivos de pactuar esta visión de desenvolvimiento territorial sustentable, conseguir sinalizar las potencialidades y vulnerabilidades para que ellas possan guiar estrategicamente los investimientos públicos y privados, subsidiando el licenciamiento ambiental y no controlando, porque no es posible llegar a esta escala de gran detalle para todas las economías que São Paulo encuentra, un estado fuerte en la agricultura, fuerte en los servicios, fuerte aún en la industria, en la economía urbana, en la mineración. Entonces, lo más importante es, en carácter estratégico, subsidiar el licenciamiento, las compensaciones, la recuperación y la fiscalización ambiental, para influenciar el desarrollo integrado de políticas públicas, para que luchamos menos por el territorio y agimos más en sinergia. Obviamente que, de esta forma, tenemos que mirar el territorio a partir de temas claros, que son los indicadores ambientales, sociales y económicos, que São Paulo tiene un histórico profundo en este campo. El zoneamiento económico, hoy, entonces, se anuncia, para alcanzar este objetivo, en cinco grandes directrices estratégicas. Es un zoneamiento que pretende propiciar un estado resiliente a las mudancias climáticas, un estado que pueda tener seguridad hídrica. São Paulo ya ha pasado, en los últimos años, situaciones de escasez hídrica complexas, tendo, inclusive, que hacer rodízio de fornecimiento de agua para a industria, para garantir agua para la población. Un estado que pueda salvaguardar a su biodiversidad, protegiendo y usando corretamente este patrimonio biodiverso. Y eso sucediendo en equilibrio, buscando la reducción de desigualdades regionales. El estado de São Paulo, aunque tenga los mejores indicadores sociales del Brasil, aún es un estado muy desigual. Y eso, obviamente, solo puede suceder con una economía en desarrollo. Una economía que genera empleo y renda, pero que sea, además de competitiva, sustentable. Entonces, el equilibrio de estas cinco directrices es lo que buscamos. Y el zoneamiento, hoy, no es más pensado solo como la entrega de un mapa, de un olhar territorial. El zoneamiento tiene que atender a ese proceso de conseguir olhar el territorio. Aquí está un desenho esquemático del estado de São Paulo. Tenemos que entregar un olhar territorial, pero este olhar territorial hoy es acompañado por una plataforma de información territorial que tiene la condición de traer un salto estratégico de planejamiento territorial en São Paulo. Adaptativo, fluido, capaz de hacer respuestas rápidas a un territorio que es muy dinámico. Por tanto, além del zoneamiento, estamos entregando en el estado de São Paulo este año, entrega prevista para febrero de este año, ahora, al final de este mes, a Redzee, que va a ser la plataforma hoy más moderna de gestión territorial que São Paulo ya fue capaz de presentar. Entonces, hoy, la está con base en una base de información territoriais complexa, con más de 600 informaciones de base territorial, vindas de varias secretarias del estado de São Paulo. Aquí hay algunos ejemplos, voy a mostrar más algunos de ellos, pero muchas informaciones que estaban soltas en varias secretarias, en varios departamentos, nos reunimos las para poder dar esta base territorial, convertemos las en mapa, en shapefile, para que ellas estejam disponibles para a sociedad. Y hoy, a Redzee, es esta plataforma, va a ser capaz de organizar, padronizar, y articular esta base de información y documentación, migrando desde el lado izquierdo de la tela, que era núcleo temático, solo con informaciónes ambientales, para una red intermultitemática, cada una de estas bolillas aquí coloridas, es un sector del gobierno del estado que genera informaciones para a Redzee. Y aquí hay un ejemplo rápido, aquí, en un pequeño video, de lo que es esta red que lanzamos ahora en final de fevereiro, que va a tener un ambiente virtual de análisis, donde vamos a conseguir mostrar, vamos a conseguir cruzar varias informaciones de varios temas, aquí vamos a ir aquí en este video rápido que está siendo mostrado, cada uno de estos cuadrados es un contexto de planejamiento, donde vamos a conseguir demostrar para a sociedad y dialogar con la sociedad, aquí este mapa está mostrando la disponibilidad hídrica, las áreas en rojo y son las áreas que tienen menor disponibilidad hídrica, donde la agua es más escasa de acuerdo con la demanda, con la presión de uso, y ahí vamos cruzando, sobrepondo, ahora estamos cruzando ahora las informaciones de áreas urbanizadas, y luego más vamos a sobreponer entonces las áreas de consumo industrial, la demanda por la agua, y todas las informaciones que antes estaban en papel y en varios departamentos, hoy van estar disponibles de forma acessiva para la sociedad, para las prefeituras, para los emprendedores privados y en especial para el gobierno del estado, para que podamos cruzar estas informaciones y planejar en caráter estratégico e inteligente. Aquí estamos en estas áreas más escuras ahora, además de la disponibilidad hídrica, estamos mostrando, por ejemplo, las áreas que tienen menor capacidad de tratamiento de esboto, portanto, tenemos áreas con mucha presión sobre la agua, baja capacidad de tratamiento y ahora estamos sobrepondo las industrias téstiles, que es un sector de industria que consome mucha agua, portanto, aquí estamos cruzando áreas urbanas, industria, capacidad de tratamiento y disponibilidad hídrica. Entonces, este es un cruzamiento aquí, solo, es un cruzamiento de lo que la red es capaz de hacer y que nos entregar ahora en febrero. Y todo este proceso está siendo hecho de una forma a utilizar las mejores informaciones que tenemos. Aquí están algunas de las informaciones, por ejemplo, cuando hablamos de las resiliencias y mudancias climáticas, estamos haciendo un cruzamiento de cerca de 30 informaciones para cada una de esas informaciones de síntesis aquí, de esas directrices, para conseguir olhar el estado de São Paulo a partir de cada uno de estos desafíos. Y ahora, estamos pactuando este proceso con las secretarias de gobierno. Aquí, por ejemplo, la densidad demográfica, la situación de inundación y erosión en el estado de São Paulo, la cuestión de responsabilidad social, los municipios, toda esta división aquí es municipal, los aglomeradores, los aglomerados subnormales, las favelas que tenemos aquí en las regiaciones metropolitanas, atendimiento médico por habitante, la seguridad de la misma forma, estamos cruzando las informaciones para ver la situación de la seguridad de la seguridad de la seguridad. Aquí, las disponibilidades hídricas, áreas de São Paulo con mayor o menor disponibilidad, la calidad de agua, que también nos monitore hace 2, 3 décadas, la clave y tratamiento de esgoto, el balance hídrico, como ya comenté, las áreas que tienen mayor demanda que disponibilidad, la agricultura irrigada, las áreas con mayor demanda, y las áreas que tenemos que pasar. No sé si me escuchas, tienes dos minutillos. Perfeito. Gracias. Como ya dejé la presentación, los próximos slides serían ejemplos de cada una de estas directrices, como ya estamos formulando el proceso de interpretación del Estado de São Paulo a partir de las directrices, que es lo que llamamos de carta síntesis. Nosotros tenemos, conforme ya falei, tenemos la red ZEE, pero estamos elaborando el zoneamiento en sí. El zoneamiento va a ser este olhar multiscalar, no solo ambiental, pero nuestra capacidad de olhar el Estado a partir de las directrices que formulamos, con un olhar económico. Estamos escenarizando cada una de estas directrices, cruzando estas informaciones y proyectando en el tiempo para entender lo que está agendado para São Paulo en los próximos 20 años. Y uno de los principales ganos, inclusive, son las proyecciones climáticas. Fizemos un proceso de reducción escalar donde las informaciones de mudas climáticas que, en Brasil, solo tuvimos disponibles para escala del país y ahora hicimos para escala de São Paulo. Es la primera vez que hacemos este proceso para escala del territorio paulista, del territorio estadual, utilizando a metodología do INPE, nuestro Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, y del propio Painel Intergovernamental de Mudancias Climáticas. Entonces, ya tenemos la primera vez en São Paulo, va a ser publico en los próximos meses, también las proyecciones de lo que las mudancias climáticas van a traer para el Estado de São Paulo en términos de precipitación y aumento de temperatura. Y los próximos pasos que estamos migrando en este momento es hacer esta análisis territorial integrada, cruzando las directrices con estas diversas informaciones, vuelvo a decir, cerca de 30 informaciones por directrices, todas ellas espacializadas en shapefile, passiva de cruzamiento en la red, en la red de EEE, vamos juntar en la red de EEE, la primera vez, presentando una visión de Estado territorial multistemática, social, económica y ambiental, diciendo dónde São Paulo tiene que potencializar sus espacos y corregir y corregir vulnerabilidades, y presentando una red que pueda permitir la gestión de este territorio de forma fluida, rápida, democrática y dialogando con prefeituras y sociedades y sector privado. Era eso que tenía que presentar, esperamos que en un próximo evento a gente pueda presentar el zoneamiento en sí, espero no ter rompido mucho tiempo, agradezco este espacio de presentación, mucho obrigado. Gracias, gracias Gil, espero que me escuchen, he tenido problema de conexión, por favor, hágame una señal así. Te escuto bien. Gracias, gracias Gil, y gracias también Leonardo, no pude comentar la presentación anterior, pero creo que tanto con Leonardo como con Gil hemos tenido la presentación de dos experiencias de países vecinos, Ecuador y Brasil, que en la escala regional o en la escala urbana, en el caso de Loja, una ciudad intermedia, en el caso de Sao Paulo, una región metropolitana y un estado además con, decías, más de 600 municipalidades, están conduciendo procesos de ordenamiento territorial muy interesantes, ¿no? Y las reflexiones de Leonardo en relación a la gobernanza de esos procesos y los ejemplos de Gil en relación a la construcción también de la propuesta para Sao Paulo, donde se está construyendo un sistema de información y una plataforma muy importante con muchas nuevas variables climáticas, ambientales, además de las físicas, las sociales y las económicas, son como ejemplos muy interesantes de a dónde van los enfoques y los énfasis de la nueva planificación y del nuevo ordenamiento, ¿no? Quizás en el caso de Lojas explícito hacia los objetivos de desarrollo sostenible y nos encantaría haber escuchado más de esa experiencia de Leonardo y en el caso de Sao Paulo, bueno, seguramente enfocada también a ello, pero con la variable climática me parece bien integrada a la propuesta de ZEE y a lo que se está cocinando. Bueno, ahora tenemos un espacio para nuestro panel, nuestro panel está conformado por cinco especialistas y yo quisiera, si no me falla la red, disculpen, estoy fuera de Lima, entonces a veces se cae, quisiera dar cinco minutos a cada uno en dos rondas, tenemos 50 minutos a disposición y quisiera empezar con el geógrafo Gilmer Medina Tarillo, que es decano justamente del Colegio de Geógrafos del Perú. Si estás con nosotros, Gilmer, sí, buenas tardes y nos encantaría un poco escuchar tus reflexiones alrededor de lo que acabamos de escuchar de los procesos de Ecuador, de Brasil y cómo ves que estamos avanzando en el Perú. A ti la palabra, Gilmer, cinco minutos. Muchas gracias, Ana. Muy buenas tardes con todos los que nos acompañan. Mis felicitaciones a los dos ponentes, a Leonardo y Gil, presentaciones bastante interesantes que, como ya lo mencionaron, nos permiten tener una mirada distinta de cómo es que se manejan estos procesos de ordenamiento territorial en países vecinos. también quiero agradecer brevemente al ingeniero Marco Ramírez, presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental por la invitación y quisiera en estos pocos minutos hacer referencia al menos a dos temas que se han planteado. Primero, Leonardo mencionaba la necesidad de tener un cambio de mirada desde lo físico hacia lo que llama lo líquido, ¿no? O quizás en términos nuestros, o en todo caso yo preferiría mencionar el tema de la funcionalidad territorial, ¿no? ¿Cómo funcionan estos territorios? ¿Cuál es la dinámica que tienen estos territorios? Y en ese sentido, cuando vemos el proceso de ordenamiento territorial en nuestro país, vemos que en las últimas décadas ha sido básicamente orientado bajo dos enfoques bastante predominantes, ¿no? Primero, el ambiental que lo conocemos bastante bien en función de la zonificación ecológica económica como uno de los principales instrumentos de planificación, aunque no es el único porque muchas veces nos olvidamos de lo que el sector agricultura hace también, ¿no? Con algunos temas vinculados a o con un tema bastante importante que es el tema de capacidad de uso mayor de las tierras, por ejemplo, ¿no? Y el otro enfoque es el enfoque más urbano, ¿no? Que viene desde el sector vivienda en las últimas décadas ciertamente venido a menos, pero con mucho trabajo a finales del siglo pasado, que nos lleva a mirar más el ordenamiento del territorio desde los sistemas urbanos. Entonces, estos dos enfoques que están instrumentalizados hasta ahora en nuestro país, por un lado con la zonificación ecológica económica como un instrumento digamos bastante conocido por nosotros y el otro instrumento que son los planes de acondicionamiento territorial también que se hacen mucho en nuestro país, ¿no? Cada uno con sus características lógicamente. Entonces, en ese proceso, en ese trabajo creo que cabe reflexionar sobre cómo es que se van o deberían integrar estos instrumentos de planificación que hoy tenemos en nuestro país y es algo que también lo han comentado los ponentes, ¿no? seguramente en nuestro caso sería sumamente importante que esto se aborde desde las propuestas de ordenamiento territorial que tenemos actualmente en el país. Sabemos que hay cinco o seis en el Congreso que no han podido avanzar por diferentes temas, cada una con sus particularidades. Sabemos que hay una también en proceso desde la PCM que aparentemente no va a avanzar al menos en los siguientes meses, pero que ninguna de estas recogen esa mirada integral de cómo nosotros debemos ver los problemas a nivel de territorio y entender esos problemas a nivel de territorio para nosotros como geógrafos básicamente es mirar estas dos dimensiones, ¿no? Por un lado los desequilibrios, las desigualdades que hay entre territorios y cómo es que podemos hacer un uso sostenible de los recursos naturales. Estos desequilibrios, desigualdades, al igual que en Ecuador, en Brasil y en realidad en cualquier otro país se expresan claramente con algunos datos candidativos y de muy fácil reconocimiento, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, casi el 80% de la población es urbana, vive en ciudades con una particularidad, tenemos una gran ciudad donde se concentra la mitad de la producción nacional, más de la mitad del periodismo nacional, Lima, más del 30% de la población, donde se concentra casi el 50% del presupuesto nacional. Entonces, eso es algo que, digamos, no se está abordando en el proceso de ordenamiento territorial actualmente, pero que es necesario que se pueda integrar la parte de desigualdades que puedan existir entre diversos territorios y los problemas de uso sostenible de los recursos naturales, ¿no? Solo una estadística en relación a este tema de uso sostenible de los recursos, ¿no? El Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en su brecha sobre ecosistemas degradados habla de 10 millones de hectáreas fuera de ANPES y 2 millones de hectáreas dentro de ANPES. Hay una serie de datos adicionales que nos llevan a ver el... que nos llevan a cuantificar en todo caso estos dos problemas de manera bastante, bastante clara. Gracias, Wilmer. Te interrumpo para después volver a darte la palabra en la siguiente ronda, así que no nos abandones, por favor. De acuerdo. Creo que tu intervención ha dejado claro que si bien tenemos instrumentos desde el sector ambiental y también desde el sector urbano para abordar los desafíos del uso del territorio, nos faltaría una ley de ordenamiento territorial que nos permita tener un plan de ordenamiento territorial de escala nacional y después planes de ordenamiento territorial en las escalas menores. Después me puedes corregir si te interpreté mal, pero quisiera dar la palabra ahora a la arquitecta Pamela Peña-Vivanco, que es gerente de desarrollo sostenible y gestión ambiental de la municipalidad de Magdalena del Mar y quizás desde su experiencia y también su perspectiva desde una jurisdicción del nivel menor, digamos, de la escala de gobierno, la local, la distrital, nos pueda dar sus apreciaciones en relación a la importancia y los desafíos que tenemos para el ordenamiento territorial en el Perú. Pamela, a ti la palestra. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Bueno, primero aclarar que ya no trabajo en la municipalidad de Magdalena, pero igual la experiencia en gobiernos locales viene de hace más de 15 años, ¿no? Un poco narrando lo que nos han dicho en las ponencias, yo tenía preparada esta lámina que nos sana justamente de cómo el gobierno local tiene este reto de, digamos, establecer el uso del suelo a partir de lo que es la demanda que se da por la necesidad productiva, pero nos olvidamos cuando hablamos de las zonificaciones ecológicas, económicas, del ordenamiento territorial, que son los gobiernos locales a nivel provincial, y luego a nivel distrital, ¿no? Quienes tienen esta función de establecer los usos del suelo. Ahora, el gobierno local no es un ente productivo, no es una entidad que tenga como función generar recursos, ¿no? O establecer aquellas acciones hacia adentro como institución, ¿no? de, por ejemplo, establecer el tema de la economía circular como parte de sus procesos o actividades, ¿no? Pero sí tiene otro tipo de funciones, como es el ofrecer servicios esenciales, la competitividad, ¿no? O promover la competitividad económica local, y bueno, la atención justamente de diversas acciones, ¿no? Que no necesariamente generan producción. esto porque el gobierno local está en medio de este problema que se da entre la necesidad o el incremento de demanda de materias primas, la escasez de recursos y el uso del suelo. Entonces, cuando tienen este, se encuentran en este problema, justamente lo que viene es esto que comentó en su momento el primer panelista, ¿no? El primer expositor, cuando nos habla de que tiene que haber una metodología, una articulación entre aquellas instituciones que justamente generen este ordenamiento territorial a partir de las realidades. Estamos hablando de aplicar una política pública en todos los niveles de gobierno que no se está dando ahora en el Perú, ¿no? Cada institución, cada espacio, cada territorio se maneja de manera independiente sin considerar lo que sucede al lado, ¿no? O hablamos de ciudades cuya accesibilidad se da a través de otro departamento, ¿no? En el mismo Perú, cuando no, entonces, ¿cómo podemos hablar de ordenamiento territorial si no tenemos esta articulación ni siquiera a nivel de accesibilidad? Entonces, yo creo que no solamente es un tema de tener los instrumentos normativos a nivel técnico, sino también establecer un espacio de concertación a nivel territorial y que se inseren en algunos casos estos espacios de uso que se necesitan para generar productividad pero de manera sostenible y responsable. Gracias. Muy bien, gracias, Pamela, muy contundente y precisa tu apreciación. Evidentemente, de las intervenciones anteriores, hemos entendido todos que el ordenamiento territorial es un proceso técnico, pero también y sobre todo es también un proceso político y toda la exposición de Leonardo puso énfasis en eso, en ese proceso de concertación. También la de Gil sobre el proceso de Sao Paulo habló, creo que la palabra pacto estuvo muy presente en la presentación de ese testimonio del caso de Brasil. Entonces, todos reconocemos la importancia de una normativa clara, de instrumentos claros, pero sobre todo de la voluntad y capacidad de concertar entre distintos niveles de gobierno y entre y con distintos actores. Y ahora quisiera dar la palabra al arquitecto Juan José Alcázar Flores, decano del Colegio de Arquitectos del Perú, para sus comentarios y apreciaciones sobre el tema. Muchas gracias, Ana. Agradecer nuevamente por la invitación al Colegio de Ingenieros. He escuchado atentamente las exposiciones de Anares de Gil, así como también los comentarios que ha hecho el licenciado Medina, el geógrafo Medina. Muy interesante. Desde el punto de vista urbano, yo quisiera tratar algunos elementos que creo que son necesarios conocer. Actualmente en el Perú, hablando de planes de ordenamiento territorial, tenemos mil ochocientas setenta y cuatro municipalidades, de las cuales, municipalidades distritales, de las cuales solamente el doce punto nueve por ciento tienen planes urbanos. El ochenta y siete punto uno no existen planes. De las municipalidades provinciales, que son ciento noventa y seis, tenemos los planes de acondicionamiento territorial, cuarenta y siete tienen, y ciento cuarenta y nueve caece justamente en estos planes. Esto nos da una visión de cómo se vienen manejando estos planes de ordenamiento a nivel Perú. Y esto tiene que ver mucho con el tema que hemos tocado el día de hoy de la gobernanza. Este tema que es tan importante y que de alguna manera hemos podido escuchar y ver cómo esto ha sido abordado de manera muy distinta en Ecuador con el tema de Loja y también en Brasil. Hay que entender que la gobernanza tiene que tener la habilidad de coordinar y promover justamente las políticas, los programas y los proyectos de cada una de estas ciudades o partes urbanas. Y su objetivo justamente está enmarcado en cuatro puntos fundamentales que también lo han mencionado, que es el desarrollo institucional, el desarrollo económico, el desarrollo medioambiental y el desarrollo social, siempre buscando como el equilibrio entre todos estos. Todo esto fundamentado en esta trípode que es muy importante, que es justamente el gobierno, la gobernanza, la sociedad civil y el sector privado empresarial. Esto, con este trípode podemos lograr la eficiencia que actualmente es de lo que venimos digamos creciendo. En ese sentido tenemos que comenzar a pensar de cómo cambiar esta nueva visión de cómo debe manejarse los planes urbanos. Si bien es cierto, a raíz del desastre hidro-meteorológico que hubo en el norte, la RCC ha venido implementando una serie de planes urbanos en varios departamentos de la costa y algunos de la sierra, esto todavía no culmina. Entonces, por ahí tenemos que tener nosotros como colegio de arquitectos, nosotros también como profesionales digamos del urbanismo y de la planificación, debemos tener muy claro cuáles son los principios que debería manejar justamente esta gobernanza, que son la responsabilidad, la eficacia y la eficiencia. Tres puntos fundamentales que deben traducirse pues en marcos políticos y jurídicos muy claros, ¿no? y reglamentarios. Estos procesos de planificación y la toma de decisiones deben ser consensuadas y la aplicación y conformidad justamente de estos patentes de desarrollo que deben darse. En ese sentido, algo que debemos ya ir viendo para tomar digamos la medición o la presión a cómo se está comportando la gobernanza con respecto a la planificación, tenemos cuatro variables muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. La rapidez en la toma de decisiones, la ejecución presupuestal, cómo estos planes de ordenamiento territorial son factibles o no, se habló mucho de la importancia de los escenarios en donde se aplican, no se trata de traer modelos de otros lugares e implantarlos digamos en lugares que no son adecuados y cómo esto se va a reflejar en la imagen de la ciudad en la parte física junto con el equilibrio con la parte de los por ahí mi comentario el resto lo dejo para los siguientes minutos. Gracias, Data. Gracias, gracias arquitecto Juan José Alcázar y ahora para seguir con el cuarto panelista siempre del mundo de la arquitectura y el urbanismo arquitecto Henry Daniel en la SART-RATI consultor ambiental de edificaciones y ciudades quizás no puede traer una perspectiva distinta desde el mundo privado ¿cómo la ves tú Henry? ¿qué comentarios te merecen las ponencias que hemos escuchado y qué desafíos tenemos como país? ¿Arquitecto está con nosotros? Sí, ¿ahora se me escucha? ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Te escuchamos Henry, adelante, cinco minutos. Sí, voy a presentar rápidamente la pantalla y esto hace un poco digamos a la suma de los temas que vienen tocando desde la exposición es un poco de hablar sobre esos espacios saludables territoriales. Aquí realmente tenemos que decirle al gobierno que de alguna forma tiene que interactuar con el ciudadano para que de alguna forma pueda entender pues qué es lo que se necesita en cada espacio, en cada territorio, en cada trozo urbano o rural. Estamos hablando justamente de la gobernanza donde esa fórmula exacta que en un momento nos dio Pablo Chiri fue que justamente el gobierno más esa confianza del ciudadano hacen realmente esa interacción social y esto viene por los modelos que a lo mejor el Estado peruano viene desarrollando en cuanto a los temas como lemas de sostenibilidad pero muchas veces son fallidos porque simplemente se ve la sostenibilidad desde que se planteó ya en algunos años pues como ese triángulo que de alguna forma pues nos da esa economía interacción social y medio ambiente pero cuando se lleva a ejecución se lleva a desarrollar justamente a estos espacios es donde no se entiende y a veces el poblador no lo hace suyo es por eso que a través de la agenda de la 21 de la cultura es que se plantea que la sostenibilidad tiene que comprenderse dentro de un cuadrado perfecto en donde la cultura debe primar puesto que la cultura va a hacer que todas las acciones del Estado que tengan en intervención de un espacio físico puedan realmente los las personas los quienes habitan en los usuarios pues de ese espacio puedan interactuar y hacer lo suyo estamos hablando justamente de una a lo mejor de una propuesta de agenda de cambio en donde esas políticas le digan al Estado peruano que se tienen que desarrollar políticas públicas de calidad de calidad poniendo en valor al ciudadano es ahí donde estos nuevos modelos de desarrollo que ya lo habían comentado pues algunos de los expositores trabajan de manera intergeneracional e inclusiva justamente hay un caso que nosotros estamos desarrollando que es el Cerro Cachito en donde hay una asociación de discapacitados y claro tenemos que hacerla especialmente para ellos porque ellos son los que a la final van a usar el espacio y van a interactuar con ellos hablamos de ese ecosistema activo donde ese biotopo más esa biocenosis nos va a dar realmente ese resultado colectivo inteligente más allá de cualquier dirección que pueda tomar el gobierno local en cuanto a las decisiones de ese espacio urbano rural el ciudadano el usuario final tiene que tomar las decisiones de manera inteligente activa solidaria participativa y es así como se plantean pues los denominados habilidades sociales en donde realmente van a sacar adelante pues ese espacio en cuanto a una calidad de vida urbana tenemos ahí a Kamikatsu de alguna forma de Japón que dio una muestra que es uno de los espacios urbanos donde ya se está apuntando a un emisiones cero y el damero también de Gamarra que de alguna forma estudiantes en la academia universitarios plantean soluciones ambientales para que justamente ese espacio de Gamarra pues puedan digamos la gente interactuar a través pues de un poco de motivar de enseñar de sensibilizar no a lo mejor que unas clases sino de hacernos participar mediante esta recolección de residuos ¿sí? de residuos para que eso también les pueda generar una economía puesto que este tipo de acciones de hagamos de habilidades sociales y acciones que participa directamente el ciudadano ya se está ya se está mandando también en nuestro país pues a través de estos huertos urbanos estos huertos comunitarios que en el tiempo de la pandemia les sirvió mucho a las personas puesto que las medicinas estaban muy caras y les sirvió mucho no se podía desplazar les sirvió mucho a ellos para ellos mismos sembrar sus propias plantas medicinales y también hacer de esos espacios de esos huertos hacer también su digamos su alimento directo ¿no? sin necesidad de desplazarse ciudades saludables en base a qué a ese civil space que contiene a un civil economy en cuanto a qué a que se genere realmente esa participación ciudadana y puedan ellos mismos desarrollarse como potencia hablamos de esas start-up a lo mejor urbanas que poco a poco se van relacionando unos con otros entre sectores y van haciendo el famoso trueque digamos entre entre las comunidades y que de alguna forma pues van a llevar al éxito al éxito más allá de un fracaso de gobierno local un civil tool donde se necesitan herramientas como dijo el expositor no solamente físicas sino también digitales que permitan de alguna forma tener esos datos de que poder dar ese empoderamiento al ciudadano dar un empoderamiento al ciudadano para que él se pueda hacer más competitivo de manera local unos making unos playmaking que son una mirada distinta ante cualquier tipo de intervención que nosotros tengamos en esos espacios es ahí en donde realmente vamos a lograr ese objetivo que tanto pues se plantea la ODS en el 2030 el de trabajar de manera integrada para ¿para qué? para darle justamente esa calidad de vida a la persona a lo mejor estamos ahora mismo desarrollando un tipo de economía un tipo de educación profesional muy técnica pero falta la parte más sensible que es la humana y desde esa mirada es que nosotros debemos intervenir en las ciudades muchas gracias gracias arquitecto lazarte hay algunos mensajes fuerza en tu intervención que después quisiera retomar para cerrar esa primera ronda tenemos finalmente un ingeniero entre nosotros el ingeniero Aurelio Alba Catan especialista en ingeniería civil del colegio de ingenieros del Perú ingeniero Aurelio Alba a usted la palabra muchas gracias arquitecta Zucchetti yo voy a tomar la cosa desde el punto de vista digamos de ingeniería civil abarcando todos los aspectos que han hablado los anteriores ponentes y conferencistas se habla de que tenemos que tener una sociedad para tener un desarrollo sostenible tenemos que tener una sociedad que trabaje en conjunto es decir la sociedad civil la actividad privada el estado y la academia hay que darle las condiciones para que esto se desarrolle y para que se puedan proteger los ecosistemas desde la ingeniería civil hemos por ejemplo desarrollado algunas ideas fuerzas para que esto pueda ser posible por ejemplo la usted que la doctora Zucchetti que ha sido presidenta del CERPAR sabe usted muy bien que los humedales han sido una de las digamos algunos de los ecosistemas urbanos que han sido afectados por la disminución provocada ¿por qué? por los residuos de la construcción y demolición que han ido invadiendo las zonas para usarlos como botaderos informales y convertirlos luego en zonas de tráfico de terrenos ilegales si esto se pudiera controlar a la base eso por ejemplo desaparecería y ya no habría esa afectación a ese ecosistema se podría desarrollar una industria de agregados reciclados y esta industria de agregados reciclados podría estar conformada por los primeros empresarios que permitan fiscalizar eso por quienes los directos interesados en que los residuos de la construcción y demolición no vayan a un sitio inadecuado son quienes lo van a procesar y a vender lo van a vender siempre y cuando alguien les cree un mercado y ese mercado se lo tiene que crear el estado voy a hacer un ejemplo por ejemplo en roma la ciudad de roma que no no es precisamente una ciudad que digamos adolesca de recursos ha incentivado el uso de los agregados reciclados para que para una cosa que aquí en lima todos sabemos quien no se ha caído en un bache de una calle pues bien la ciudad de roma ha decidido que todos los baches de su ciudad sean digamos rezanados con una una mezcla cementicia a base de agregados reciclados y quien es que ha hecho el diseño de esta mezcla cementicia pues la universidad la sapiencia de roma entonces ahí tenemos un perfecto digamos una perfecta mesa como alguien de los ponentes ha dicho que se puede desarrollar perfectamente para poder resolverlo un problema que afecta a la ciudad dicho sea esto de paso quiero compartirles mi pantalla para hacerles ver algunas imágenes digamos de de Lima y de algunas ciudades de de Estados Unidos y de este acá tenemos por ejemplo en esta primera lámina tenemos una visión que es muy común aquí en nuestra ciudad y ¿qué cosa sucede con esto? ese ese camioncito que está haciendo esa 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 digamos ese despropósito no tiene nadie quien lo controle entonces ¿quién lo controló a ese camioncito? lo controló desgraciadamente para nosotros la pandemia el presidente de Cedapal cuando este en plena pandemia dijo qué lindo que está el río Rima ha regresado la fauna ha regresado la flora ¿por qué? porque como había un lockdown completo ese camioncito no contaminaba el río Rima uno de los ecosistemas digamos de nuestra ciudad después tenemos esta vista de la ciudad de Melbourne en Australia es un edificio de 10 pisos en el cual se ha hecho uso extendido del concreto llamado Green Concrete se ha sustituido se han sustituido materiales naturales con reciclados y materiales de desecho y cenizas volantes en un rango que va del 20 al 60% la fachada oeste del edificio ha sido realizada con madera reciclada primero disculpen creo que no se ven las diapositivas no sé si pueden compartir creo que no la he podido compartir vamos a ver un ratito cómo hacemos esto este a ver vamos a ver no sé cómo es a ver vamos a compartir pantalla yo la tenía a ver ahí y vamos a ver si puedo lograr esto ahora sí la pueden ver por favor no yo no la puedo ver por lo menos no sé si tiene manejan el sistema desde el colegio yo estoy poniendo compartir pantalla y le han habilitado el compartir creo que sí al comienzo de la sesión pero no logro abrirla desde la plataforma del colegio de ingenieros bueno si no no comenta los casos que les han parecido interesante voy a comentar los casos básicamente las figuras que yo les quería mostrar eran estas este edificio de 10 pisos en la ciudad de Melbourne que está hecho con agregado reciclado que está hecho con madera que la fachada oeste está hecha con madera reciclada después está la oficina la agencia para el ambiente de este de los Estados Unidos todos los edificios tienen más o menos un 27% de agregados este en el orden de más o menos 670 mil toneladas y finalmente para quienes les gusta el fútbol me hubiera gustado mostrarles el estadio el estadio el Juventus Estadion que fue hecho en parte con la demolición de este el antiguo estadio de las de las albes entonces desde el punto de vista de la ingeniería hacer desarrollo sostenible es muy factible solamente se requiere de unir los actores y aquí hay mucho divorcio porque el digamos la empresa privada a veces se resiste a entrar en esta en este digamos desarrollo sostenible muchos construyen edificios y les llaman edificios verdes pero de verdes tienen muy poco entonces hay que tratar desde el el estado y desde las empresas que producen este digamos verde obligarlas a digamos a compartir esta visión de desarrollo sostenible es decir en cómo por ejemplo yo por mi actividad profesional me he visto obligado a participar en la demolición del del ex cine de las américas este cine de las américas es una mole imponente de cinco pisos de concreto armado y dónde se va todo ese todo ese residuo de demolición pues se va al mar porque me dijeron bueno tenemos un permiso de la municipalidad de San Miguel estas cosas para poder las digamos mejorar el ecosistema tanto marino como el ecosistema fluvial como el ecosistema doctora Zucchetti a la cual usted fue presidente de San Per y me imagino los dolores de cabeza que le habrían provocado digamos toda la gente que votaba desmonte en el en los pantanos de Villa ¿no es cierto? no solo no solo ¿ah? también en los también ¿eh? sí no no le escucho bien ¿cómo dice? no solo en los pantanos de Villa bueno claro ¿ahora me escuchan? sí la estamos escuchando pero bueno esta esta visión digamos del desarrollo sostenible es muy posible desde el punto de la ingeniería civil este es más este esta propuesta la estamos diseñando en el capítulo de ingeniería civil en en digamos en unión con el ingeniero Ramírez es el capítulo de ingeniería ambiental para poder digamos ahora creo que están viendo en pantalla lo que ahora sí claro bueno ahí tienen este edificio en en Melbourne que tiene 10 pisos esta cara que se ve es madera reciclada ¿no? y bueno y ahí han puesto pues este de todo tipo para hacerlo entonces no hay o sea en el mundo ya la no hay excusas no hay excusas para hacer estas cosas ¿no es cierto? es más yo cuando termine esta esta conferencia me voy a comunicar con uno un director del programa del departamento de la universidad nacional de ingeniería para ver si la municipalidad de Lima quiere hacer un bacheo con agregados reciclados y va a ver usted que va a ver un desarrollo económico ¿por qué? porque la pandemia nos ha desnudado ciertas cosas número uno que la informalidad nos ha matado ¿por qué? porque no hay empresas formales y simplemente no tenían protección social ¿ok? entonces tenemos que ir hacia que por ejemplo el que compra agregados las grandes empresas que compren agregados compren agregados formales no agregados del informal que simplemente hace unos huecos que después se rellenan con un desmonte y después venden esas lotizaciones a la pobre gente y así se ha desarrollado toda Lima está bien eso sucedió el siglo pasado ya estamos en el siglo XXI y estas cosas pues tienen que cambiar ¿no? no somos ajenos a lo que está pasando en Europa en Europa se está reciclando cerca del 70% y aquí en el Perú hay empresas internacionales de Francia de España de Italia de Inglaterra que tienen que traer no solamente su tecnología digamos ingenieril sino también sus buenas prácticas en la construcción que a veces a veces no digo todas se las olvidan porque gracias ingeniero lo voy a interrumpir porque usted no está llevando ya a la aplicación práctica de ciertas dimensiones de la dirección del desarrollo muchas gracias tenemos todavía unos 6 7 minutos para una segunda ronda a quien quisiera intervenir hay varias preguntas bastante técnicas desde los participantes por ejemplo las dejo las pongo sobre la mesa y cada uno de ustedes por favor en el orden mismo Gilmer Pamela etcétera pueden comentarla si quieren mi pregunta es cuál es el cuello de botella en nuestro país para asegurar un buen ordenamiento del territorio esa es la pregunta principal otra pregunta de los ponentes tienen que ver con una persona pregunta si la gestión la identificación de riesgo de desastre es imprescindible sería importante para un adecuado ordenamiento del territorio creo que la respuesta la pueden dar varios de ustedes otra persona pregunta si el ordenamiento territorial pasa por una evaluación ambiental estratégica los proyectos que después derivan del ordenamiento territorial deberían también pasar por una nueva evaluación ambiental una pregunta bien específica y una tercera pregunta y ahí cierro si la secuencia de los instrumentos debería ser ordenamiento territorial ambiental acondicionamiento territorial y después al final desarrollo urbano en el ámbito local o se pueden dar en otro orden en otra palabra deberíamos tener un ordenamiento territorial antes de hacer los planes de acondicionamiento y los planes de desarrollo urbano para tener procesos coherentes cuatro preguntas para ustedes Gilmer quizás dos minutos bien conciso muchas gracias Ana en realidad son preguntas bastante amplias y bastante difíciles de responder en un tiempo tan corto solo quiero lanzar algunas ideas en todo caso primero yo creo que es importante que empecemos a mirar que el ordenamiento territorial es un medio para mejorar la gestión del territorio ok entonces eso nos tiene que ayudar a desarrollar algunas ideas por ejemplo uno de los temas que lo comentaste también hace hace un rato es trabajar en una ley de ordenamiento territorial cierto que justamente pueda darnos mejores lineamientos para poder resolver estos dos grandes problemas que ya los mencioné hace un hace un momento hay otro tema que también es importantísimo y que es retomar el proceso de regionalización si tenemos que por un lado el proceso tenemos por un lado que hay una concentración de población significativa en áreas urbanas y particularmente en Lima como bien lo conocemos el proceso de regionalización de centralización como queramos llamarlo tiene tiene que reactivarse repensado partiendo desde los actores locales con una serie de cambios de acuerdo podremos discutir horas sobre eso pero se tiene que retomar tres el tema de la revisión de los instrumentos de planificación que existen hemos mencionado varios la zonificación ecológica económica ha tenido un boom interesante hace muchos años atrás yo creo que es tiempo de repensar cómo se tiene que adecuar para que se desempeñe mejor en el contexto actual los planes de acondicionamiento territorial por ejemplo tienen 35 tenemos 35 años de historia con PDUs y yo hace un tiempo hice la pregunta en vivienda si había una evaluación de la efectividad de los planes de desarrollo de los PDU entonces aparentemente no hay o si hay no lo he podido ver pero yo creo que es algo que también se tiene que hacer eso lógicamente me lleva ahí a notar algo que también lo han mencionado los ponentes y que es un tema de pensar también en una nueva categoría de planificación o de unidad política administrativa en nuestro país que son estas regiones metropolitanas o áreas metropolitanas Giro lo mencionó en el caso en Brasil se utiliza mucho eso y en nuestro caso eso porque en estas últimas semanas se ha estado difundiendo mucho el plan de desarrollo metropolitano del Callao que es una partecita de Lima o en realidad deberíamos planificar la ciudad la gran metrópole no una partecita de la ciudad entonces son cosas que se tienen que repensar y replantear y para cerrar el tema de generación y acceso a datos es clave no existe datos la OECD ya lo puso en su informe hace mucho año pero hemos avanzado muy poco en el tema de generación y acceso a datos compromiso de actores construcción desde lo local y amplia participación de la población gracias gracias Gil me haría dado una receta que si yo fuera candidato a la presidencia o al congreso ahora en plena campaña tomaría en cuenta para producir algunas reformas para el país Pamela un minuto por favor se nos está yendo el tiempo sí claro básicamente la pregunta número uno es la que encierra todo ¿no? ¿cuál es el cuello de botella? en realidad es la articulación y el mejor ejemplo es lo que acaba de mencionar Gilmer ¿cómo es posible que en una ciudad cubana como es Lima y Callao se esté haciendo un plan metropolitano independiente para Callao cuando tenemos todo integrado interrelacionado usos del suelo transporte movilidad accesibilidad todo de manera integrada físicamente socialmente hasta culturalmente pero estamos hablando de planes separados ¿no? entonces el ente rector que es viviente en este caso no está considerando esta característica que tiene Lima ¿no? y si una ciudad tan importante como Lima no se habla de articulación cuando tenemos tantos problemas que resolver entonces hacia afuera de Lima que es la capital pues la situación es peor ¿no? entonces hablamos de un ente rector que se requiere que establezca no solamente el tema de planificación sino que nos diga cómo vamos a hacer la unificación ecológica económica cómo vamos a trabajar el armamento territorial cómo vamos a trabajar luego el uso del suelo urbano el uso del suelo rural y a partir de ello se establezca esta metodología que tenemos que tener en nuestro país para realizar un adecuado uso del territorio y de los recursos naturales gracias gracias Pamela Juan José Alcázar desde el colegio de arquitectos entiendo que en este momento justamente el Ministerio de Vivienda está actualizando o terminando de elaborar la ley de desarrollo urbano sostenible que prevé la actualización de varios instrumentos en general ¿estás de acuerdo con los planteamientos de Gilmer y el énfasis que también ponía Pamela en la necesidad de articular? Sí por supuesto y no quería dejar pasar lo que había dicho el ingeniero Aurelio Alba deberíamos incluir la economía circular y la innovación verde justamente a la construcción que es una de los digamos de las actividades que más produce estos desechos creo que eso debería de alguna manera introducirse en los planes sobre hacia dónde tenemos que ir una mayor integración de los criterios ambientales y sociales como los económicos y su desarrollo instrumentar nuevos elementos legales para la gobernanza que estén integrados tener la emisión a largo plazo es algo que se viene perdiendo actualmente la actualización constante de la planificación de manera sistemática y como no hemos venido escuchando acá el aumento de la participación social y estos nuevos modelos de desarrollo sostenibles y consensuados deben justamente pertenecer a cada una de las regiones eso es básicamente lo que quiero aportar gracias gracias arquitecto Henry Lazarte creo que seguramente coincide porque tu anterior ronda ponía mucho énfasis en la importancia de centrar el planeamiento el ordenamiento del territorio en personas y además garantizar una buena participación para ti cuál sería el principal cuello de botella para un buen ordenamiento territorial en el Perú el principal cuello de botella que sería sería un poco la participación la participación directa de los ciudadanos en cuanto no se lleva realmente las necesidades que requieren estos ciudadanos en cuanto a su espacio urbano no podemos hacer a rajatabla los espacios ordenar simplemente porque hay una condición que se tiene que hacer un ordenamiento territorial pero sin mirarlo de manera pixeleada digamos la ciudad porque eso no justamente lo que hablaba nos va a permitir que se creen esas instituciones instituciones que poco a poco entre ellas mismas se van a ir asociando y van a ir intercambiando y va a haber un fortalecimiento entre distintas comunas o distritos o espacios urbanos una de las cosas que se ha perdido mucho y eso también es una dejadez de nosotros o tal vez un desconocimiento de los jóvenes ahora es la participación la necesidad de participar en estas reuniones que hacen los gobiernos locales y también la necesidad de manifestarse no solamente en cuanto a acudir a reuniones sino también por medio ahora de las plataformas digitales hay que hay que empezar a escuchar realmente a ese ciudadano hablamos no solamente de un urbanismo o un desarrollo territorial físico sino también digital porque justamente es esta esta coyuntura nacional nos ha dado eso y necesitamos de esos espacios justamente de calidad ¿para qué? para que se puedan desarrollar las denominadas ya hablar de una plataforma sostenible las denominadas el Citi muchos han propuesto dentro de sus declamaciones como políticos hablar sobre las Elmar City y tal pero no tienen en cuenta que para desarrollar una Elmar City tiene que haber una integración sostenible primero entonces es ahí en donde si realmente han visto y hay la necesidad de que se pueda escuchar la manifestación de los de los usuarios de los ciudadanos para que el gobierno pueda tomar decisiones sin quitarles sin quitarles ese espacio sin imponerles un espacio porque lo que único que tenemos aquí es realmente la calidad de vida del ciudadano en poner el valor en el ciudadano no una infraestructura física gracias voy a tener que cortarte porque ya el tiempo es tirano ingeniero Alba usted tiene la oportunidad de hacer el gran cierre circular muy amable mire voy a hablar sobre el riesgo de desastres y sobre un tema bien claro si no tomamos acciones rápidas a nivel de la sociedad vamos a tener una serie de complicaciones por ejemplo poner un punto de agua en una de las digamos uno de los asentamientos humanos que está en la periferia de la ciudad cuesta exactamente 100.000 soles eso dicho por el actual presidente del directorio de CEDAPAL respecto por ejemplo de la calidad del agua CEDAPAL se gasta no sé si 200 o 300 millones de soles al año no quiero equivocarme en la cifra para comprar reactivos para poder bajarle la carga digamos en suspensión que tiene el agua habría que estudiar la posibilidad de pagarle a las empresas que están a la rinera del río Rima y sacarlas de ahí hay una por ejemplo hay una que produce agregados y llevarlas a otro sitio y digamos y limpiar el río Rima con estas propuestas simples hay que buscar propuestas simples el problema que nosotros como sociedad muy latina producimos demasiadas normas demasiadas normas y ninguna se aplica yo se lo puedo decir porque si basta usted mirar a los digamos al sector construcción que es un sector muy importante en la economía y es un sector que que dice que está muy supervisado pero no lo está por ejemplo comprar agregados para una empresa de primer nivel son agregados que no se sabe de dónde vienen y si vienen de una cantera ilegal simplemente lo que está haciendo el empresario formal es desarrollar una actividad ilegal entonces hay que no es el momento aquí para digamos decirlo pero hay hay estrategias simples que todo eso se puede digamos eliminar de un solo corte entonces digamos el Lima y las ciudades de Lima necesitan ser repensadas de una manera práctica las normas son muy interesantes pero si estas normas no se llegan digamos a aplicar simplemente se está teniendo un gran esfuerzo que no llega a tener ningún resultado para el ciudadano finalmente nosotros los técnicos nuestro fin último es el ciudadano o sea nosotros construimos edificios casas avenidas puentes y lo que fuere para el confort de los ciudadanos y sin embargo nuestra actividad a veces afecta el confort de los ciudadanos no está de más decirle y estoy seguro que ustedes todos acá saben Europa construye y tiene un alto nivel digamos de estándar de vida pero ahí las cosas se hacen de una manera pensando en el ciudadano en el desarrollo sostenible Zurich fue una de las ciudades más en este momento no me viene la palabra más sostenibles en el año 2018 porque simplemente tiene una norma que sus ciudadanos opinan sobre el proyecto que se va a hacer en la zona en la cual ellos viven o sea son una palabra relevante sin embargo acá el ciudadano no tiene ninguna injerencia en la en la vida del proyecto es más ni siquiera cuando le hace un daño este demoliendo de parte de su casa le piden disculpa disculpa no fue mi no fue mi oportunidad entonces tenemos que tener en claro todos los ciudadanos que tenemos que hacer cosas prácticas en el Perú ya no hay tiempo para legislar demasiado sino para crear ideas que sean prácticas y puestas en práctica para evitar el desastre que se nos está viniendo es decir la informalidad en la construcción dicen que si viene un sismo acá como los que han habido últimamente en el sur en Lima el 70% de las casas o el 50% para hacer un poco se puede venir abajo porque son construcciones informales donde no ha habido la mano de un ingeniero no ha habido el diseño de un arquitecto y no han habido lo más importante materiales normalizados entonces si queremos hablar de acondicionamiento territorial si queremos hablar de desarrollo sostenible tenemos que empezar por las cosas simples que Lima y el Perú adolecen bueno eso es todo lo que quiero decir bióloga Ana nos podría confirmar su audio por favor bueno creo que la bióloga está teniendo problemas en estos momentos agradecemos la participación de los ponentes y también de los panelistas y al análisis que hizo en estos momentos al ingeniero Aurelio con esto cerramos esta la conferencia plenaria número 4 y para este cierre invitamos al doctor Marco Ramírez hola no sé si me escuchan por favor si bueno no yo estoy muy agradecido a todos los panelistas a los ponentes a nuestros amigos a todos los colegas que están que han salido adelante con esta con esta mesa técnica no con esta conferencia plenaria y a nombre del colegio ingenieros no a nombre mío desde el capítulo de ingeniería sanitaria y ambiental no agradecemos nuevamente y damos por terminado esta conferencia tenemos próximamente dos mesas técnicas creo que ustedes tienen el programa la siguiente mesa técnica va a ser sobre agricultura sostenible que es la mesa técnica número 5 y la mesa técnica 6 sobre industria y manufactura sostenible ambos se realizan de forma paralelo creo que a partir de las 4 y 30 si queda poco bueno simplemente agradecer un gran abrazo para todos sobre todo para Gil de Sao Paulo Brasil por toda su dedicación y a todos los ponentes y panelistas también muchas gracias y y Gracias.